Bien, a esta hora hay información importante con el Fiscal General de la República. Adelante, Fiscal, le escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, tal como hemos acostumbrado desde el principio de nuestra gestión en el deber y al mismo tiempo, yo diría, en el compromiso, en la obligación de comunicar, de informar todo lo concerniente, lo conducente a las acciones que esta institución tan importante, tan prestigiosa para la democracia venezolana que lidera la acción penal, que es titular de la acción penal, como es el Ministerio Público. Siempre con el compromiso de estar atentos a cada uno de los movimientos que en el país pudieran significar acciones que de lo micro a lo macro pudieran atentar contra la paz ciudadana, que pudieran atentar y lesionar la vida civilizada, el día a día, que nuestro pueblo merece siempre de estar en un trabajo productivo, en un desarrollo de progreso, de prosperidad. Este Ministerio Público se ha ganado la confianza y el prestigio de la Nación es por, en primer lugar, siempre pensar en ese sentido de convivencia, de paz, de estabilidad democrática, en momentos en que Venezuela ha sido acechada, ha sido amenazada con ser invadida, ha sido, le han lanzado 960 medidas coercitivas unilaterales que han significado literalmente bombas atómicas a nuestro pueblo porque han buscado mermar, implosionar, como el propio Donald Trump en su momento lo dijo, Bonfrey también lo ha dicho, Bolton en su momento también lo dijo, colapsar a la sociedad venezolana, buscar la extrema desasosiego, miseria para, de esa manera vil, sin que hubiese métodos democráticos, colapsar al país para la toma por asalto del poder venezolano, para simplemente robarnos la riqueza. naturales, el petróleo, el gas, el cortán, el hierro, etcétera, el propio Donald Trump lo confesó, lo delató y al mismo tiempo es una admisión cuando una persona que es rea, reo, que es procesado por un delito, lo hace ante los jueces naturales, prácticamente fue algo así, él lo dijo, lo que hemos buscado en Venezuela es colapsar, al país para robarnos su petróleo. Pues bien, en medio de toda esa andanada de circunstancias desfavorables para el país que buscan colapsar la paz, la economía, para por esa vía intervenir en el Estado, en las instituciones democráticas y tomar por asalto el poder. Hay variaciones del enemigo histórico que ha tenido nuestro pueblo, hay mutaciones para, disfrazando esas intenciones, buscar el método directo de, simple y llanamente, conquistar ese objetivo. Uno de ellos, yo lo he dicho y lo hemos aquí analizado y lo hemos debatido, ha sido el laufer, el laufer como método de persecución judicial, de denuncia contra el Estado venezolano en organismos internacionales, simulando presuntamente que Venezuela viola derechos de trabajadores, que Venezuela viola derechos humanos, etcétera, para, por esa vía, ser nosotros enjuiciados, supuestamente, por organismos internacionales, llámese, en este caso, la Organización de Naciones Unidas, llámese CPI, etcétera. Y en este sentido, este abuso del, vamos a decir, de las organizaciones transnacionales de justicia, utilizando las guerras judiciales contra Venezuela, obviamente, ha desencadenado etapas y formas. Uno de los nuevos sucesos o de los hechos en el cual han querido manipular para dañar la imagen venezolana, de la nación, de las instituciones, ha sido la reciente condena de seis sujetos, conocidos como Alcides José Bracho, alias Víctor, Emilio Antonio Negrín, alias Pirela, Gabriel José Blanco, alias Ricardo, Reinaldo Cortés, alias Cortés, Alonso Valentín Meléndez, alias Valentín, y Néstor Astudillo, alias Orlando. Estas personas, así como las he ido mencionando, actuaron al margen de la ley y luego de actuar al margen de la ley, conspirando contra la democracia venezolana, contra el gobierno venezolano, quienes salieron en su defensa, como siempre, le buscaron un disfraz, un ropaje. Y en este caso fue tildarlos a estos sujetos que acabo de mencionar, de presuntos líderes sindicales. Lo insólito es, y óigase bien, primero, no son líderes sindicales, no pertenecen a un solo sindicato. De hecho, en el juicio y durante el juicio, un solo sindicato salió en defensa de estas personas. Segundo, nunca al momento de ser detenidos se encontraban realizando alguna labor vinculada a la lucha sindical. Lo más interesante de todo esto, ninguno de ellos son trabajadores activos, ninguno. No aparecen registrados ante el Instituto Venezolano del Seguro Social como trabajadores adscrito a alguna empresa pública del Estado venezolano. Es decir, aparecen como cesantes, coloquialmente hablando, como personas desempleadas. Es decir, ni son trabajadores, vea usted, mucho menos no siendo trabajadores, no estando inscritos en el Instituto Venezolano del Seguro Social, menos pertenecen a una organización sindical. Entonces, ¿por qué colocarle el ropaje de líderes sindicales a unas personas que previamente fueron detenidas por labores conspirativas? ¿Por qué? Bueno, para sumar el ataque, obviamente, a las instituciones democráticas venezolanas para lesionar al Estado venezolano. Y obviamente que cuando el Ministerio Público arranca la investigación entre las pruebas técnicas que nosotros pudimos observar, estaban las extracciones telefónicas a estos sujetos donde entre sí se mencionaban, se relacionaban para realizar actividades conspirativas. De hecho, tenían ya un contacto con un militar desertor prófugo en Colombia al momento de ser detenidos. Ninguna de las veces aparecían, repito, vinculados, vinculados, ni siquiera de lejos a alguna actividad que pudiera calificarse de lucha sindical. Entonces, estas personas efectivamente fueron condenadas por el juzgado segundo de primera instancia en función de juicio con competencia en caso de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada por los delitos de conspiración, como ya lo he venido detallando, y asociación para cumplir una pena de 16 años de prisión. Estos sujetos pertenecían, sí, no a una organización sindical, no. Sí pertenecían a una organización clandestina y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular URP. Se obtuvo, repito, evidencia concluyente que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno, entre ellas, asaltar el concreto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apropiarse en ese plan del parque de armas albergado en ese recinto, que según sus informaciones constaba de un total de 120 fusiles modelo FAL. Intentaban, dentro de sus planes, realizar esta acción. Con esto planificaban igualmente realizar actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 de julio del año 2022, donde se encontraba, nada más y nada menos, que presente el jefe de Estado, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y todo el alto mando militar. Igualmente, quiero destacar que los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva, no como miembros de un sindicato, no como miembros de un colectivo de trabajadores, si ni siquiera eran trabajadores, si estaban cesantes de toda empresa pública o privada, ¿cómo entonces podemos calificar que alguien sea dirigente sindical? Es como que una persona diga, yo me autocalifico, yo pertenezco, soy un líder magisterial. Y cuando tú vas al registro, cuando tú vas a todo lo que implica su antecedente académico, ni siquiera tiene el bachillerato. ¿Cómo si usted no tiene ni siquiera el bachillerato, de pronto es un líder magisterial que reclama la lucha de los maestros, si ni siquiera usted tiene sexto grado? No tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo alguien pudiera decir, yo soy jugador de béisbol y pertenezco al equipo profesional tal y por eso me detuvieron? Y cuando usted registra, la persona ni siquiera en su vida ha tomado un guante y no sabe ni siquiera dónde queda un estadio, no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, allí todo se cae de manera absoluta, ese disfraz que fueron colocándole a estas personas para justificar luego la andanada de ataques que Venezuela recibió a nivel internacional, dándole cariz de dirigentes sindicales a quienes ni siquiera son trabajadores de una empresa pública o privada. Quiero destacar que los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como el Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital y siendo apoyados, como bien dije anteriormente, desde Colombia. Al momento de la aprehensión realizada el 4 y el 9 de julio del año 2022, a los 6 se le incautaron evidencias de interés criminalísticos que lo vincularon a este grupo subversivo que anteriormente mencioné. El líder de la organización era Alcide José Bracho, alias Víctor, quien fungía como jefe de la organización y trabajaba bajo instrucciones y financiamiento de Ángelo Heredia, exfuncionario de la Guardia Nacional en situación de deserción, es un desertor, que se encuentra en el exterior presuntamente en Colombia. Adicionalmente, a Alcides Bracho se le incautó un arma de fuego en su residencia, el cual tenía en su poder sin la permisología correspondiente. Por este hecho, a este sujeto se le acusó también por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, proceso que se encuentra a la espera de la audiencia preliminar. Es bueno aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditase como miembro del sindicato alguno. Si usted tiene derecho a la defensa, y supuestamente es un líder de los trabajadores, etc., en su defensa usted tiene que mostrar las evidencias que soporten que efectivamente usted es un líder sindical y que por tanto, según esa defensa, su detención se basó en luchar por las reivindicaciones en pro de los trabajadores. No lo hicieron. No lo hicieron porque no son ni trabajadores ni líderes sindicales. Igualmente, quiero destacar que en el juicio, que se extendió por casi seis meses y tuvo un total de 13 audiencias, fueron evacuadas 15 órganos de prueba que sustentaron la acusación, lo que llevaron al juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra estos acusados. Es bueno destacar que el Ministerio Público, en ara siempre de la verdad, de la transparencia, de decir las cosas tal como se evidencian, yo quiero mostrar una foto de una reunión que se realizó acá, en la sede del Ministerio Público, entre representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿verdad? La delegación de la ONU con nuestro equipo de fiscales y de directores para tratar este tema. Se les presentó las evidencias, aquí está la evidencia, repito, la foto de la reunión que también podrá verse en pantalla, ¿verdad? Ahí está claramente los miembros de Naciones Unidas con el equipo del Ministerio Público aclarando esta situación y debo decir que los representantes de Naciones Unidas quedaron satisfechos de la explicación que se les dio, donde se aclaraba en términos contundentes que estas personas nunca fueron procesadas ni estaban siendo investigadas por ser supuestamente líderes sindicales que estaban protestando, luchando por mejoras salariales, sino más bien que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra el Estado. Yo creo que Venezuela es el único país en el planeta Tierra, si acaso estará entre los tres únicos, si acaso. Pero hasta donde uno investiga es el único país donde, de manera sistemática, permanente, a partir del año de 1999 a la fecha, casi un cuarto de siglo, desde la llegada al poder por una vía mayoritariamente electoral donde el pueblo votó por el comandante Hugo Chávez, a partir de ese momento es impresionante ver cómo personas que atentan contra la democracia, personas que asaltan un cuartel, personas que promueven y participan y son detenidas en flagrancia cometiendo un golpe de Estado, un intento de magnicidio con drones, como ocurrió el 4 de agosto del año 2018 contra el presidente Nicolás Maduro Moro, que incursionaron vía marítima para asaltar cuarteles y por vía tercerizada de una organización de mercenarios terroristas que incluyeron a dos ex boinas verdes, intentaron matar también aquí a las principales autoridades del Estado venezolano, incluyendo al presidente. Personas que convictas y confesas dicen que sí iban a matar, que iban a asaltar, que iban a bañar de sangre el país, es insólito que sean luego presentados como presos de conciencia, como perseguidos políticos, como personas que cuando actuaron con armas en la mano para matar, para asaltar, para robar, de pronto son llevados a organismos internacionales y suman 300 presos políticos. Cuando tú revisas, la gran mayoría de esa cifra son personas vinculadas a acciones terroristas, donde incluso en las audiencias han admitido que sí hicieron eso. Es el único país en la Tierra donde entonces un terrorista, un criminal, incluso aquí en algún momento al Coqui, al Picure, se les quiso presentar así. Recordemos cuando ocurrió eso, que los persiguieron, que no sé qué más. O sea, ¿cómo es eso? ¿En qué país del planeta un Picure, un Coqui, un alias El Bachaco, un Javielito, que mataron, que tienen sus manos no solo bañadas de sangre, sino que su acción delictiva es criminalmente así, que pertenecen a grupos estructurados de delincuencia organizada, que pertenecen a Tancol, que pertenecen a grupos terroristas? Dígame, ¿en qué país del planeta? Personas de esa característica antisocial, de pronto, son líderes sindicales, líderes gremiales, les hacen un vestido y un ropaje de dirigentes políticos, son de los convierte de la nada entonces en oradores, en filósofos. Eso es algo realmente despreciable, porque yo creo que quien transgrede la ley y como psicópata, como sociópata, rompe todas las reglas del juego de convivencia y se le investiga y finalmente se le condena, bueno, mira, él se jugó su suerte para terminar así. ¿Qué es lo lógico? Si usted está en contra o adversa a un gobierno o un Estado democrático, presente sus proyectos, presente sus ideas, vaya a lo más profundo del pueblo, de la gente, de la aldea, de la comarca, del campo, del barrio, de la ciudad, y convenza a las personas de su proyecto para luego, en una contienda electoral, ganar. O si pierde, por lo menos, perdió en buena ley. Pero no de esta manera. Esto es una manera totalmente repugnante de pretender hacer política. Que luego que usted delinque abiertamente, se busca una, entre comillas, ONGs que reciben dinero del exterior, dólares, contantes y sonantes, que viajan en primera clase, que aparecen en los organismos internacionales reunidos como si fueran diplomáticos, pero que son personas financiadas por la USAID, personas financiadas por casi siempre los Estados Unidos o gobiernos de la Unión Europea, para, de repente, tener ese ritmo de vida y decir que están ellos supuestamente combatiendo un gobierno tiránico, dictatorial, y están defendiendo la democracia. Entonces, cuando pasa eventos como este, son los primeros que salen a darles ese ropaje, a vestir a un delincuente de preso político, a vestir a una persona que quiera atentar contra la democracia y bañar de sangre el país como si fuera un héroe. Pero la realidad es esta, que estamos acá aclarando, porque efectivamente, el pasado martes, algunos medios de comunicación transnacional comenzaron con esta campaña nuevamente de ataque a Venezuela, refiriendo que estas personas, que aquí hemos explicado, ni son trabajadores, ni están inscritos en el Seguro Social como empleados de alguna empresa pública, ni pertenecen a sindicato alguno, ni laboraron jamás como lucha sindical, ni presentaron esas evidencias, supuestamente, de ser líderes sindicales en el propio juicio. Entonces, de pronto, para justificar que Venezuela no haga lo que tenga que hacer, entonces, imagínense, pues, nos cruzamos de brazos y aquí que hagan lo que les dé la gana. Eso es lo que se quiere, que entonces la delincuencia campee. Entonces, mañana, por esta vía, señores, un femicida, van a pedir entonces la libertad de un femicida, vamos a hablar claro aquí, un pedófilo le van a pedir la libertad también, entonces, un pedófilo va a ser preso político, un agresor de mujeres, femicida, también lo van a presentar como un preso político, un asaltante de bancos, un ladrón de siete suelas, un corrupto, como los que, por ejemplo, aparecen vinculados a las tramas de corrupción de PDVSA, son también presos políticos. Ahí hay algunos, el jefe de esa mafia vive en Italia, exiliado, y es un soberano ladrón. Ah, no, pero es un preso de conciencia, porque él escribe tres pendejadas que se la hacen vía internet desde Venezuela, y entonces se le quiere dar ese siempre buscarle el disfraz a quien está al margen de la ley para justificar entonces que el Estado no haga nada. No, eso es imposible, porque si eso fuese así, queridos amigos, Venezuela ya estuviera ya en una guerra civil sin fin. Aquí tiene que actuar la democracia, tiene que actuar las instituciones. En casos como estos, igual que en casos de delitos comunes, en casos de delincuencia organizada, en casos que puedan ocurrir de maltrato a sectores vulnerables de la sociedad, porque eso implica entonces que tenemos instituciones de justicia sólidas, investigaciones que se hacen para qué, como dije al principio, mantener la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la nación, y que todo, todo diferendo, todo disenso, toda contradicción, se resuelva por la vía de los votos, por la vía de la democracia, del debate y del diálogo, y no de la nación. Muchas gracias. Gracias.